Venga Vamos con la primera, compadre ¡Adentro! Hay un aire de bendita por los cuyanos caminos Regalándose un bolsito que le pertenece a mí 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 Acaricia el bodeguero Cantos, cuencas y tonadas Papunteando el guitarrero Cantos, cuencas y tonadas Papunteando el guitarrero Y nos vamos la que falta, compadre Para todos los cuyanos ¡Adentro! 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 ¡ pompa! ¡Adentro! ¡Adentro! Mambo ¡Adentro! ¡Adentro! ¡Gracias! ¡Gracias!